Para mejorar, o, make our story stronger, ok? La primera cosa que hice fue a visitar con la gente de R&D. Y me sento con ellos y me explicaron todo lo que teníamos with regards to science. Porque si vamos a mejorar la historia que tenemos, necesitamos entender el producto muy, muy bien. Para entender el producto necesitamos entender cuáles son los bioactivos, bioactivos, que ese producto, esa fruta, tienen naturalmente, ok? La familia de bioactivos más abundante, is that a word? Involvectante, correcto. En la fruta noni son llamados iridoides. Iridoides, si visita a PubMed.gov, en el website, en el internet, van a ver un montón de research que muestra lo que iridoides hacen en el cuerpo. Hacen cosas así como anti-inflamatoria, anti-frutagénico, anti-oxidante, protectores del hígado. Un montón de beneficios de iridoides que la ciencia ya tiene así probado con ciencia. ¿Ustedes make sense? Ahora, no solo tenemos un iridoide, o dos, o tres, pero tenemos doce iridoides que vienen de nosotros, la fruta. Y también tenemos un iridoide que viene de blueberry. Los otros bioactivos en Tahitianóide son ligands, cúmarins, polisaccharides, flavonoides, ácidos grasos, y también iridoides que vienen de aranda, ok. Entonces son trece iridoides, iridoides, que ya están en el Tahitianóide original, ok. Y también en el aranda tenemos unos platones también. Ahora, cuando piensen eso, estos bioactivos son la razón porque tenemos catorce human clinical studies. Ok, tenemos más human clinical studies que cualquier otra super jugo juice company. Tenemos más que la industria combinada. ¿That makes sense? Entonces, para sumar lo que he dicho, tenemos 150 bioactivos, doce iridoides de Nomi, un iridoide de arándano, y ese producto, como se dice, da al consumidor 30 miligrams de iridoides por cada dos onzas que toma diariamente. Y como he explicado, esos bioactivos es la razón porque tenemos 14 penecostales que muestran el beneficio del producto. Entonces, nosotros hemos estado en el negocio de vender bioactivos desde la fundación del compañero. Hemos estado vendiendo bioactivos. Hemos estado vendiendo bioactivos, pero durante ese tiempo lo llamamos jugo. Y jugo crea una mala referencia desde el precio y los beneficios que da al consumidor. Entonces, como anunciamos en el ILC, no estamos en ese negocio ya. Porque este referencia... Nosotros anunciamos en el convention que estamos creando una nueva industria de bioactive beverages, bebidas bioactivas. Porque lo que tenemos es bien diferente de las otras super fruit juice companies. Y voy a explicar cómo. Gracias por ver el video.